Sí, efectivamente los días 2, 3 y 4 de noviembre vamos a estar presentes en la ciudad de Córdoba en el Encuentro Mundial Millasato el segundo año consecutivo y bueno, vamos a viajar un grupo de 15 en donde vamos a participar de todo el evento, ¿no? El viernes 2 al mediodía hay un examen de la tecnicatura que se realizó este año en donde estamos Yamila, mi hija y yo y bueno, a la noche hay un seminario general para cinturones negros, categorías avanzadas y también categoría de Q, cinturones de color el sábado se va a seguir con también seminarios por la mañana se van a dividir las categorías superiores, intermedias y los menores y a la tarde va a haber un Taikai es un torneo general en donde van a participar todos que se hace para que los chicos se puedan ir conociendo digamos, las camadas nuevas de los chicos y así por lo menos se van compenetrando de qué se trata Bien, son jornadas muy nutridas, ¿no? con muchísimas actividades y qué bueno que con el esfuerzo de todos, ¿no? con este gran grupo que viajan puedan concretarlo como lo hicieron el año pasado que me imagino que habrá sido una muy buena experiencia para ustedes y llevar nuevamente todas esas ganas de volver a participar un año más Sí, la verdad que sí, Meli el año pasado fueron unas jornadas extraordinarias la verdad que una experiencia pero muy muy linda y donde hicimos clase con 600 alumnos ahí en el IPEF, Instituto Provincial de Educación Física y la verdad que estuvo muy muy bueno muy enriquecedor donde se pudo capitalizar muchas cosas y este año, bueno, va a ser igual o quizás mejor así que bueno, vamos a tratar de que podemos viajar un grupo de 15 en realidad, bueno, es bastante costoso dada la situación como está todo hoy pero se pudo trabajar muy bien en grupo durante el año se hicieron muchos beneficios el aporte, digamos, del gobierno de San Carlos y bueno, vamos a tratar de poder viajar van a ir cinturones avanzados intermedios y va a ir un... son 3, 4 chicos nuevos que hace 2, 3 meses que están así que bueno, le damos la posibilidad de que a temprana edad conozcan el Hombu Dojo y el Dojo Central y bueno, el maestro Miyazato y todo, digamos, el entorno Bueno, para poder introducirlos, ¿no? y un poco también darle la posibilidad de que puedan disfrutar incentivarlos también de alguna manera para que puedan disfrutar de estos grandes eventos que se reúnen escuelas de todo el mundo como bien lo dice su nombre Sí, Meli, sí, la verdad que sí realmente la calidad, digamos, de bueno, la gente de muchísimos años y bueno, no dejan de asombrarse cada momento con cada cosa puesto que es algo muy nuevo para ellos Bien para ir cerrando justamente con el evento más allá de las actividades que ustedes tienen previstas qué bueno es encontrarse qué bueno es reunirse aunque sea una vez al año con, bueno, instructores personas y demás que hace por ahí mucho que no se ven o solamente lo pueden hacer una vez al año y pueden disfrutar de este evento todos juntos más allá de lo que son las actividades para cada uno Sí, tengamos en cuenta que este es un encuentro mundial nosotros durante el año viajamos varias veces a Córdoba tenemos en la zona seminarios de los aniversarios que cumple cada dollo así que permanentemente estamos en contacto y empapados, digamos, de lo último, ¿no es cierto? que está en la actualidad Muy bien Van a participar de este evento ya estamos pronto a cerrar un año más ¿Qué otras actividades les queda justamente a ustedes por afrontar en lo que resta del 2018? Bueno, Meli, tenemos el 10 de noviembre una peña como acostumbramos a hacer, ¿no es cierto? como venimos haciendo siempre el día 10 y la última es el 22 de diciembre con el cierre, ¿no es cierto? del año y bueno, donde realmente sale se junta toda la familia y realmente muy agradecido porque la familia siempre acompaña a todo el grupo y eso es realmente gratificante Bueno, y en estas peñas seguramente van a charlar acerca de este encuentro, ¿no? seguramente van a estar compartiendo junto al resto que por ahí no puede viajar y a la familia para contarles todo lo que han adquirido en este nuevo encuentro que van a participar Sí, por supuesto si bien en esas reuniones bueno, los temas son variados pero básicamente se habla mucho de lo nuestro y de lo que fue o sea, todo lo del encuentro mundial que la gente por ahí no conoce y bueno, más allá de lo que se puede ver por videos y eso pero es importante comentarlo Bueno, todo lo mejor nos vemos a la vuelta Melina, muchísimas gracias y bueno, el agradecimiento a toda la gente que colabora durante el año a todos los chicos que integran mi escuela que se mueven en conjunto de una forma pero extraordinaria y bueno, nuevamente al gobierno de San Carlos muchísimas gracias por todo y a ustedes que están siempre idk y y que nos vemos